You ever been hated or discriminated against, I have, I've been protested and demonstrated against ¡Claro que bienvenido ustedes saben! Mi nombre es AJ, sí, con otro B. ¡Daaaaaah! ¡Vamos activos, coño! Este es el segundo video del día. Hoy básicamente fue un día de Pokémon, coño. Hoy fue un día donde todos los videos que subimos fue de Pokémon. Ustedes vieron un directo del Rubios. Y una reacción al directo del Rubios. Y ahora venimos con un unboxing de uno de los sets más popular del año. Y uno de los sets de, bueno, no de este año, o sea, del año pasado, uno de los sets del 2020. Que le trajo mucho dinero a la gente. Si ustedes hubieran invertido en este producto y ustedes pudieron conseguir mucho, ustedes hubieran hecho muchísimo dinero. Pero hablamos de eso durante el unboxing. You know what I'm saying. Para mi gente que le gusta la carta, nosotros tenemos una página web llamada sneakersbyjc.com. Usted puede encontrar el enlace en la descripción o en uno de los comentarios. Y ahí vendemos muchísimos productos de Pokémon. Desafortunadamente, yo subestimé mucho la cantidad de gente que iban a comprar. Bro, ya no mismo estamos casi agotados en todo. You know, del Pokémon estamos agotados en todo. You know, like, en los últimos días han venido gente, han comprado más de 100 paquetes de Vivid Voltage. Básicamente, comprar la tienda entera. You know what I'm saying. Pero sí tenemos esa página ahí para que usted tenga el día de toro. No solamente que se vienen, you know, en un futuro. Se viene un set nuevo. Ya hay dos sets nuevos que van a venir. Hay un set nuevo que viene en febrero. Que ese es el mejor set del año. O va a ser uno de los mejores sets del año. Y ahora mismo está súper difícil de conseguir. Ah, desafortunadamente, yo tengo una conexión. Y la conexión le dije tarde. Él dijo que si le hubiera dicho una semana antes me hubiera conseguido. Me hubiera podido conseguir muchísimo. So, no voy a poder conseguir el set que sale en febrero. Llamado Shining Fates. El primer día. Sí voy a poder conseguirlo como, you know, varias semanas a un mes después. Ahora, yo hay un set. Un set nuevo que va a salir en marzo. Ese set que va a salir en marzo. Nosotros tenemos el chance de conseguir una cantidad decente. Pero tenemos hasta el día 15. Para yo decirle a mi conexión la cantidad que queremos. So, yo les voy a decir a ustedes ahora. Pero si ustedes quieren del set que sale en marzo que se llama Battle Styles. Vayan a la página y comiencen a preordenarlo. Porque lo que yo hago es que con, con, basado en la cantidad de preordenes que yo recibo. Ese dinero luego va directamente a la conexión. Y la conexión luego me da todos esos productos. Si veo que no hay mucha gente preordenando. Entonces simplemente no lo compro. Esto es un consejo para todos los que quieren estar en este mundo. El mejor momento para ustedes conseguir un set. Mucho más en Pokémon donde todo está agotado. Es súper difícil conseguir, you know, cartas hoy en día. Está todo soldado en todas las tiendas básicamente. El mejor momento de tú conseguir los productos es a través de preorden. So, si un ejemplo. Alguien va e intenta de preordenar 5 booster boxes. Se me va a ser mucho más fácil conseguirte eso ahora. Que conseguirlo después de que salga. Además de que yo personalmente. Al tener una conexión para las preórdenes. Pongo los precios más baratos. So, los ETB suelen costar 40, 50 dólares. Ahora mismo los estoy vendiendo en 36. Los booster boxes a veces cuestan 100, 120, 140 dólares. Los estamos vendiendo en 95. Este es el mejor momento para ustedes encontrar el descuento. So, si les interesa ese set. Vayan a la página. Compren eso ahora. Es una preorden. Y luego cuando viene en marzo yo se lo mando. Pero amante de esta vaina ya. Porque yo he hablado demasiado. Agreguegan en el Instagram. Toda la vaina que está en la descripción, coño. Ok, so aquí tenemos el segundo unboxing que hemos hecho en el canal. No, el tercero. Disculpa, el tercero. Nosotros hicimos el primer unboxing. Fue de Vivid Voltage. Fue de una caja muy parecida. Un Elite Trainer Box. Aka un ETB. Pero era de Vivid Voltage. En este caso estamos haciendo un unboxing. Pero esta vez es un Elite Trainer Box. De el set llamado Champions Path. Yo pude conseguir 7 de estos. En cada uno de estos vienen 10 paquetes adentro. Pero nosotros vamos a estar abriendo 70 paquetes en este unboxing. So, en la portada ustedes pueden ver que aquí tenemos un Charizal. Este es el Charizal VMAX. Él es la carta que nosotros estamos buscando. En este set ello hay dos cartas muy importantes. Y los dos básicamente son dos Charizals. Hay un Shiny Charizal. Que es un Charizal negro. Y está el Charizal VMAX de Alcoiris. Cualquiera de esas dos cartas que te salen a ti. Tú básicamente ya ganaste. Cada una de esas cartas vale a 300 a 400 dólares. Sin verificarse. Verificado. Pueden costar de 700 a 800 dólares. A mucho más de 1000. Y con el tiempo obviamente aumenta más. Vamos a abrir la caja. Como cada ETB. Siempre vienen con un libro. Y en el libro. Básicamente te da una descripción de las cartas que vienen adentro. Aquí podemos ver rápidamente el Charizal que yo les dije a ustedes. El Shiny Charizal. Es este Charizal que definitivamente queremos. Si nos sale ese. Oh, déjame ver si el otro está aquí. Tiene que estar aquí. Ellos ponen básicamente todas las cartas que salen en el set. Ok, míralo aquí. Este. Este Charizal que está aquí. Si nos sale ese. O el Shiny que yo le acabo de mencionar. Básicamente salimos ganando. Salimos ganando muchísimo. O sea, aquí está el libro. Luego, como todos los otros ETBs. Vienen de esta forma. Le quita lo de arriba. Le quita este plástico que está aquí. Y luego aquí tenemos lo que trae adentro. Una cosa muy interesante. Que no sé si yo hablé de eso en el último video. De la cual yo hice un unboxing. Es que estos por si acaso. Ustedes no tienen que votarlo. Yo lo voto porque yo tengo demasiado ETBs que me llegan a mí. Pero. Si ustedes quieren. Ustedes pueden. Lo que pueden hacer es abrirlo. O sea, si ustedes. Quitan esta parte que está aquí. Ahora mira. You know. Un dibujo. Dibujo de. Varios de los Pokémon que salen en el set. Aquí tenemos el libro. Aquí tenemos. Energías. You know. Un paquete de energías del set. Aquí tenemos. Unos sobres. Que están súper lindos. Para los que están invirtiendo en esto. Si ustedes no les gustan el sobre. Cuando ustedes compran estas cajas. Ustedes pueden vender el sobre. You know. Esto como por cinco dólares. Tal vez lo pongan en la página. You know. Porque yo tengo. De estos voy a tener como siete o ocho paquetes. Y de los que vinieron en el Vivid Voltage. El primer ETB que nosotros abrimos. Ahí yo tengo aproximadamente como algunos veinte paquetes de estos. Vienen con unos divisores. Vienen con código para el juego online. Que les recomiendo a ustedes que lo descarguen y jueguen así. Ustedes aprenden más del juego. Y así se dan cuenta que carta tiene potencial de ser bueno competitivo. Las cartas que suelen ser bueno competitivo también valen mucho dinero. Y luego tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez packs que viene por cada caja. O sea como tenemos siete cajas. Vamos a tener setenta packs que vamos a poder abrir. Por último como en cada caja tenemos los dados y el logo de veneno y de quemadura. Ahora a diferencia del de Vivid Voltage este viene con una carta promo. You know. Y esto le da mucho más valor a la caja porque muchas veces estas cartas promo se pueden vender a un precio decente. So esta carta ahora mismo sin verificar se vende alrededor de 10 a 15 dólares. Y si la llegas a verificar y sale un 10 se vende de 200 a 300 dólares. Fácil. Ahora mirándolo muy rápido. Esto definitivamente no sería un PCA10. Está muy muy fuera de centro. Lo noto de inmediato que ni la mandaría a verificar. So déjame yo ir a abrir las siete cajas que tenemos ahí. Sacar los setenta paquetes. Y volvemos. Ok. So ya ahí yo abrí cada caja. Aquí están los setenta paquetes. Aquí están las siete cartas de promos. Como dije cada uno se está vendiendo como alrededor de 15 dólares. En PCA10 se venden a 200 a 300. Lo miré rapidito. Si te soy sincero. No creo que ninguno son 10. Hay uno que es posible pero sería muy difícil que sea 10. Los otros son 100% fuera de centro que no serán 10 jamás. Solamente hay uno que puede ser y el chance de ese ni le doy mucho. Le doy tal vez como un 30%. Eso te dice a ti lo difícil que es que salga un PCA10. Ok. Aquí tenemos setenta. Voy a comenzar con los primeros que abrí. Yo no tengo mucha esperanza de que me salga el Charizard. Es una carta que es muy 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 difícil de que salga. So no me lo espero para absolutamente nada. Tenemos setenta paquetes pero es muy difícil de que te salga. Como tenemos setenta paquetes ustedes saben ya que cuando estamos abriendo muchos paquetes yo voy a ir un poco rápido. So no voy a ir como una así por uno. Como yo no me aumentaría si tuviese solamente como algunas diez paquetes o alguna quince o cinco paquetes. So vamos a ver. Primer paquete del día. Esto no va a decir a nosotros si comenzamos bien el día o si va a comenzar muy mal. Vamos a ver. Primer paquete del día. Y nada. Si tenemos una Marnie. Esta es una chica que es muy amada en la serie. Yo tengo una versión alternativa de ella aquí. Y estas son todas las cartas que yo voy a mandar a verificar. Luego si usted es quien yo le puedo hacer un video y mostrarle todas las cartas que yo voy a mandar a verificar. Pero rápidamente déjame yo buscar donde está la carta Full Art de ella. Que es esta. Bueno primer paquete. Fue decente. Nada del otro mundo. Ok. Hay muchas cosas de las cuales podemos hablar. Primero quiero decirle a ustedes si a ustedes les gusta esta vista. Cambié el lugar de donde está la cámara. Puse la cámara arriba. Ahora si ustedes están viendo. Tienen un ángulo diferente. Quiero saber si a ustedes les gusta más este ángulo. O los ángulos que hemos tenido en. Uh. Ok. Un abster con ahí. Un swap. Si les gusta el ángulo que hemos tenido en los videos anteriores. Por favor déjame un comentario sobre eso. Y así sé si nos quedamos con este ángulo en futuros videos. O si cambiamos. Pero este set. Um. Es uno de los mejores sets que salieron el año pasado. Es uno de los sets donde yo he visto que la gente más dinero han hecho. Incluso yo. En uno de los unboxings que yo hice. Um. Creo que fue en uno de los. Cuando estaba reaccionando. Al. Primer video de Rubius que reaccioné. Yo dije que en los sets modernos también se pueden hacer mucho dinero. Y este fue el set que yo mostré en el video. En el video. Um. Enseñé a una persona que hubiera. Hecho aproximadamente 70 a 100 mil dólares de ganancia. En. Tres meses. You know. En tres meses solamente vendiendo este set. Este era de los sets más anticipados. Era un set que. Muchísima gente quería. You know. Y por lo tanto los ETB se estaban revendiendo al inicio. Como al doble del precio. O sea. La caja que nosotros compramos. Se te ha supuesto vender en 50 dólares. Si tú vas a tu Target. A tu Walmart. Um. Que si lo que no saben lo que es Walmart. Si ustedes viven afuera del país. Se ven haciendo como el carro de full. Um. En España. Algo parecido así. Los GameStop. Esos lugares así. Oh. Tenemos un Alcremi V-Max. Ok baby. Ahí tenemos nuestra. Nuestra primera carta. You know. De valor. Un Alcremi V-Max. Muy linda se ve esta carta. Vamos a ponerlo en un sobre de inmediato. Um. Pero como le estaba diciendo. En los lugares que venden carta aquí. You know. Tú podías encontrar esta caja a 50 dólares. Pero había una fiebre tan grande. Que básicamente. Era imposible encontrarlo. You know. Estaban todos sold out. Solo que sucedía. Era que mucha de la gente que lo compraban. Lo vendían en Ebay. O en su página web. Al doble o triple de precio. Entonces habían personas que estaban comprando. Cientos. Doscientos. Quinientos. Mil. Etv de esto. Ya ustedes pueden saber. Multipliquen mil. Por 50 dólares de ganancia. You know. El chico que yo les mostré a ustedes. Que estaba en Ebay. Viera vendido. A aproximadamente. Como. Dos mil quinientos. You know. Se multiplica en dos mil quinientos. Por 50. Y esa es posiblemente. La ganancia que él se llevó. Hoy. Tenemos dos packs consecutivos. Abriendo. Teniendo. Un hollow. Un ultra. Un V. Okay baby. So por lo menos estamos teniendo un poquito de suerte. Porque los primeros paquetes que nosotros abrimos. No nos salió absolutamente nada. So ahora estos. Estos dos paquetes. Nos salvó un poco. Okay. Pero antes de meterlo en el sobre. Yo quiero enseñarle algo. Ustedes vieron que nosotros acabamos de sacar esto de un paquete. ¿Verdad? Si ustedes notan. No sé si ustedes lo van a ver. Está aquí. Está aquí. Donde estoy tocando con mi dedo. Ahora vamos a voltearla. A ver. ¿Lo ven? Hay como una pelada ahí. Ustedes pueden ver que aquí está como blanquito. Como que así está pelada. Y aquí en particular. Aquí. Aquí. En este que está aquí. Hay como una peladita ahí. Por tan solo tener eso. Esto ya no es un PCA10. A esta carta le quitaría un punto. Pues así de fácil. La carta pierde valor. Solamente por tener un rayoncito ahí. Ya esta carta puede ser un PCA9. You know. So por eso es que yo le he dicho mucho. Y yo lo vuelvo a decir. Sacar un PCA10 es súper. Pero súper difícil. Ahora. Yo he notado que yo hay ciertas cartas. Que son mucho más difícil que otro. Como el Charizal que nosotros andamos buscando. Que sale en este set. Yo he notado que sale en PCA10. Mucho más frecuente que las otras cartas. Que tienen mucho valor. Vamos a ver que hay en este pack. Un Machamp. Hey. Esta carta. You know. Cada vez que lo veo. Obviamente me va a recordar a mi juventud. You know. De las primeras generaciones. Pero como le estaba diciendo. Sí. So en los sets modernos. Hay muchísimo dinero también. Este set. Para muchas personas. Es considerado el mejor set. Que salió en el 2020. Y para muchos. Es considerado el peor set. Que salió en el 2020. Y eso es algo raro. ¿Verdad? Deja ver que salió aquí. Aquí no salió nada. Es algo raro. Que muchas personas consideren un set. Que sea como el mejor set. Del año. Y luego tenemos muchas personas. Que consideren ese mismo set. Como el peor. Y la razón por la cual. Hay tanta diferencia de opinión. Es porque. Este set. Realmente. Solamente tiene dos cartas buenas. Y es esos dos charis. Por eso muchas personas. No nos recomiendan. Que tú abras este set. Y que mejor te enfoques. En venderlo. Que salió aquí. Oh shit. Doble Marnie. What the fuck. En reverse hollow. Y en hollow normal. Ok. Pero hay muchas personas. Que consideran que este set. No lo abras. Que este set. Simplemente véndelo. Pero no abras el set. Y la razón es como les dije. En este set. Solamente salen dos cartas buenas. Y las dos cartas que salen aquí. Son los dos charis. So. Tú puedes. Te puedes salir cualquier otra carta. Y si no te sale. Eso. Uno de esos dos charis. Básicamente. Te jodiste. You know. A diferencia del que nosotros abrimos. Espérate. Que le caigo. Oh. Un grab plat. Y un guido. A diferencia del. Vivid Voltage. Que nosotros. Hemos abierto mucho. En este canal. Que. Te puede salir. Los Amazing Rares. Te pueden salir. You know. Muchos entrenadores. Full Arts. Que aquí hay entrenadores. Full Arts. Pero ahí hay. Hay entrenadores. Full Arts. Ahí hay. Amazing Rare. Está los Pikachu. Está el Pikachu. En versión alternativa. Están las promos. Que salieron. You know. Con el. Con el. Build and Battle. Hay muchas cartas. Que te pueden salir a ti. Que tienen mucho valor. Aquí. Y básicamente. Es los dos Charizard. Si te salió un Charizard. Ganaste. Si no te salió un Charizard. Básicamente. No. No vale la pena. Uh. Me gustan. Me gustan mucho. Cuando me salen las energías. Que brillan así. Me gustan. Yo tengo como algunas 6-7 energías. Que brillan. Yo siempre colecciono. Las energías. Las energías que brillan. Suesa definitivamente. Me gusta. Ahora. Porque hay muchos que consideran. Que ese es el mejor set. Que salió en el 2020. Porque. Fue el set. Básicamente. Más anticipado. Los dos Charizard. Se venden a mucho dinero. Por lo tanto. Invertirle en este set. Da. Daba mucho dinero. You know. Hoy los precios han bajado un poco. Pero como quiera. Se está vendiendo a. 70. 75. 80. ¿Qué tenemos aquí? Oh. Un Dreadnought V-Max. So ahí tenemos nuestro segundo V-Max. Que no está mal. Um. Pero. Cuando lo vi un poco. Yo dije. Tal vez sería. El Charizard. Oh. Porque lo vi como. Vi la orilla nada más. Que la orilla estaba saliendo un poco. Um. Pero. Si. Este set. Como. Como. Como para hacer dinero. Es el mejor. Era muy anticipado. Era muy. Muy. Muy anticipado. La reventa estaba demasiado buena. Estaba agotado en todos los lados. Era casi imposible. Tú ir a una tienda. Y poder comprar uno de esos. Incluso. Yo nunca he visto uno de esos en una tienda. Todo lo que yo tengo aquí. Fue comprado online. A través de Target. Y lugares así. Pero en una tienda. Yo. Aún no he visto uno. You know. So. Al ser tan. Uh. Tenemos un Venusaur V. So. Tenemos como. Back to back to back. Paquetes buenos. Ok. So. Al ser tan difícil de conseguir así. La reventa. Estaba súper. Súper. Bueno. So. Por eso es que es considerado como entre. El mejor. Del 2020. Y ahora mismo. Mucha gente. Lo consideran como el peor set. Del 2020. Ahora. Hablando de lo mejor y el peor. En febrero. Se viene un set. Que yo le dije a ustedes. Al principio del video. Que. No voy a poder conseguirlo de inmediato. Porque desafortunadamente. Le dije a mi conexión. Muy tarde. Pero tenemos un set. Que va a salir en febrero. Que se llama. Shining. Shining Fates. Ese. Va a ser. El mejor set. Para ustedes invertir. Ustedes lo que están entrando en esto ahora. Ok. Aquí no tenemos nada. Un Inkey. Un Scrafty. Ustedes lo que están entrando. Ahora mismo. A este mundo. Si ustedes están entrando. No solamente para coleccionar. Pero para revender. Y cosas así. Invertir en lo que es Pokémon. El que va a salir. En. En febrero. Es el mejor set. El mejor set. Que va a haber. Hay muchísima anticipación. Supuestamente ha destrozado. Muchísimos récords. Oh. Espérate. Que lo que hay aquí. Oh. Se ve lindo. Esta carta. Oh. Shit. Es un Full Art. Ok. Tenemos un. Un. Un Curso Labi. Ok. Esta carta. Si se ve muy. 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 Muy lindo. Nice. Wow. Como estaba diciendo. El set. Que va a salir en febrero. Nunca. Nunca. Se ha preordenado. Se ha preordenado. Un set. De esa forma. Ahora mismo. Todas las páginas. Están diciendo. Que. Es algo histórico. O sea. Se va a revender. Muy. Puro. Muy bien. So yo les advierto. Desde ahora. Compren ese set. Si ustedes lo ven en la tienda. Compren. Yo voy a poner fotos. You know. En la pantalla. Para que ustedes sepan. De qué set me refiero. Cuáles son los productos. Que salen en ese set. Se va. Revender. Super. Bien. Muchos lo ponen. Como posiblemente. El mejor set. Que ha hecho Pokémon. En la historia. You know. Y algunos dicen. Que es el segundo mejor set. Detrás de Hidden Fates. Ahora mismo. Yo estoy viendo preórdenes. En algunos lugares. Y se está revendiendo. Como a 100 a 150 dólares. Y es un producto. Que vale 50. O si ustedes lo ven. Ustedes están haciendo el doble. Si ustedes le meten 500 dólares. Usted harían 500 de ganancia. Así de fácil. Uh. Otra energía. Brillosa. Ok. Esto sí me gusta. Está linda esa energía eléctrica. Muy, muy, muy linda. Pero ok. Yo he hablado mucho. Vamos a adelantar esto. Vamos a abrir esto un poquito más rápido. Porque me quedan muchísimos paquetes. Y ahora el video está muy, muy, muy largo. Vamos a ver. Uh. Tenemos un Guard DeVoyer VMAX. No han salido muchísimo VMAX a nosotros. Muchísimo VMAX. Pero todavía no tenemos ese maldito. Jodio Charizard. Con este paquete. Este es el 20. 20 paquetes hemos abierto. Y no han salido cosas decentes. Pero. Nada Espectacular. Vamos a ver. El número 21. No quedan 50. So definitivamente lo voy a abrir muchísimo, muchísimo más rápido. Um. Tengo un tema más, coño. Pero abre esta maldita. Vaya, ¿qué me está pasando? Tengo un tema más de la cual quiero hablar con ustedes que es muy importante. Pero. Vamos a abrir un par de packs. Rápido. A ver si nos sale algo. Aquí no salió nada. Bueno. Algo alcoiris. O dame una secret, veo. O algo así. Tenemos. ¿Qué tenemos? Nada. No pasa nada. Estamos bien. Como dijo Bad Bunny. Estamos bien. Uh. Yo pensaba que iba a haber algo ahí porque vi el brillo de lejos. Pero no es nada. Come on, baby. Dame a... Mierda. Nos está saliendo mucha energía. Mucha energía brillante. Pues estamos en una mala racha ahora. Nada bueno. Nada. Digo eso y sale un VI. Tenemos a un Duraludón. Ok. El tema que yo quiero hablarle a ustedes es que pronto yo quiero hacer un box break. Y yo le he dicho, yo le he explicado eso varias veces, pero lo vuelvo a explicar. So, de la manera que trabaja un box break es una persona le vende los paquetes, ¿verdad? Y todos los paquetes que ustedes compren, en vez de ustedes abrirlos solo en su casa, se abren en directo. Ok. So, un ejemplo sería, imagínate que cada uno de esos packs que están aquí son de ustedes. Digo, cada uno. Cada uno. Todo esto que está aquí, en vez de abrirlo para mí, son para ustedes. So, vamos a decir, María compró tres packs. So, abro tres packs en el nombre de María. Abrimos todo lo que estamos ahí en directo. Vemos qué fue lo que le salió a María. You know. Y luego lo metemos en el sobre y se lo mandamos a María. Y es una muy buena forma de crecer la comunidad de Pokémon. Y es una muy buena forma de interactuar con aquellos que, you know, que están en el directo, que también compraron. Y estamos todos ahí, like, oh my god, loco, a este tigre le salió el Charizard, what the fuck. Y es algo que es muy común aquí en Estados Unidos. Es algo que ha explotado aquí en Estados Unidos casi todos los youtubers grandes, you know, que hablan de Pokémon lo están haciendo. Y creo que para la comunidad, you know, de habla hispana es muy, muy, muy importante. Ah, mi única cosa es que si yo hago uno, no sé de qué set hacerlo. No sé si hacerlo de un set vintage o, you know, básicamente un set viejo que tenga por lo menos tres o cuatro años. Uh, tenemos otro Gardevoir VMAX. No me gustan tanto cuando me sale una carta repetida, pero por lo menos esto es algo bueno. Um, pero como estaba diciendo, no sé si hacerlo de un set viejo o si hacerlo de un set, um, moderno, si hacerlo de uno super viejo. Ustedes me tienen que decir, um, simplemente tengan en cuenta que entre más viejo es el set, más costosos serán los paquetes. You know, obviamente si nosotros hacemos un, un box break de un set del 1999 que estaba valorado como en 300 mil dólares. Entonces, cada paquete va a salir como en fucking, como en 15 mil dólares. You know, so definitivamente tampoco quiero ir tan, 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 tan atrás. Para mí, ello hay varios paquetes, um, varios sets de los cuales podemos hacer. Podemos hacer uno de un set llamado Evolución. Um, salió en el 2016, salió ahora varios, varios años atrás. Y es básicamente una copia del primer set que salió. Um, y ahí sale un Charizard que cuesta alrededor de 4 mil dólares si te llega a salirle un PCA10. Ese set, para mí, es un muy buen set de hacerlo. Um, lo único que ese set es un poquito costoso. Estamos hablando de un set que suele venderse a más de... ¡Uuuu! Nos salió nuestro primer Secret. Nuestra primera carta dorada. Holy fuck. Qué lindo, bro. Qué lindo. Lo único malo es que ya yo tengo esta carta. O sea, si me iba a salir una carta dorada, hubiera preferido que fuese otra. Yo tengo varias de estas ya. Qué mala suerte tengo yo que cada vez que me sale una carta dorada me sale repetía. Fuck me. Pero está muy, 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 muy linda. Pero como estaba diciendo, tenemos... Lo podemos hacer de Evolución. Evolución es básicamente... Es un set que salió en el 2016 que es basado en el primer set que salió. El que salió en el 19... Um, um... El que salió en el 1999. Por lo tanto, todas las cartas que salen ahí son las cartas que salieron en el 1999. Y como les dije, tenemos un Sarisala ahí que vale $4,000. Este set se está vendiendo alrededor de $500. Um, you know, son los... El precio de los packs serían como $15 por pack. Podemos hacerlo de un set más modernos. Así sale muchísimo más barato. You know, como uno de los sets como Sword and Shield. Um, you know... O algo que podemos hacer... Yo no sé si a ustedes les gusta más de esta manera. Es que cada vez que salga un set nuevo, hacemos un booster break. Inauguramos el set nuevo con un booster break. So, por ejemplo, en febrero está supuesto salir uno. Aunque el de febrero, como dije, se me va a hacer muy difícil conseguir mucho al principio. Um, pero el que va a salir en marzo, yo sí voy a poder conseguir mucha cantidad. O sea, inauguramos ese set el día que salga. Hacemos un directo. Um, mierda, la segunda energía. Um, hola, que nos sale a nosotros. Um, a ver, hacemos un directo. Los que vayan a comprar el pack, en vez de comprar el pack y... Y básicamente... You know, yo mandárselo. Lo abrimos en directo. Y así entre todos podemos ver básicamente lo que le salió a cada uno de ustedes. Vamos a ver qué es lo que hay aquí. Ok, tenemos un turf field nada bueno. Ok, después de... Nos quedan cuatro para cuarenta. Ahora lo voy a abrir súper rápido. Súper rápido. Come on. Porque ya tenemos aproximadamente... Este video ya tiene como cuarenta minutos. Ah, nada bueno. Tenemos treinta y dos paquetes. ¿Qué chance tenemos de que nos salga un Charizard? Nada. Come on. Tú me estás diciendo a mí que nosotros hemos abierto... Cuarenta paquetes. Y nada. Come on. Fuck. Y nada. Nada aquí. Esos cuarenta paquetes. Cuarenta paquetes. Y en los primeros cuarenta paquetes lo que hemos tenido ha sido lo siguiente. No es... No es horrible, pero no es espectacular tampoco. Pero si lo comparan con Vivid Voltage. Viéramos tenido como tres, cuatro Amazing Bear. Viéramos tenido como un Hirachi. Un Rayquaza. Y esas cartas, you know. Cada uno vale como quince, veinte dólares. Empecé a diez. Valen como doscientos, trescientos. You know. En este set es básicamente... Si no es Charizard, no es nada. You know. Y por eso es que tanta gente critica este set. Pero ese Charizard vale tanto. Que por más que la gente critiquen. Uh, tenemos otro. El segundo. So, vuelvo y reitero. De nuevo. Repetición. Y la voy a poner un sobre. Esa carta me tienes alto. Me ya, coño. A mí no me ha salido un Charizard en mucho tiempo. A mí no me ha salido un Charizard en mucho tiempo. Sí me han salido en el pasado. Oh, tenemos un Hop. Un Full Art. Esto es bueno. La última vez que me salió un Charizard con un valor fue este. Este fue la última vez que me salió un Charizard. Con valor. You know. Y fue en el mismo set de Evolutions. De la cual yo les dije que podemos hacer un Box Break. Pero, Dios mío. Después de ahí yo he abierto tantos paquetes. Y no me ha salido otro jodido Charizard. Por favor. Ok. Vámonos. Yo siento como que yo he visto esta carta. Y weiró como un millón de veces ya. Pero no sale nada. Denme suerte. Denme suerte. Si ustedes están viendo esto. Ahí suben la mano ahí. You know. Denme su poder. Así como en Goku. Otra energía brillosa. Pero aparte de eso. No hay más nada ahí. ¡Oh! Tenemos un... Por fin. Un arco iris. Si nos salió un arco iris. Nos salió... Un dorado. Un Gold Seeker Bear. Un arco iris Seeker Bear. Y varios V-Max. Eso sí es bueno. Pero... No es suficiente. No es suficiente. Yo ando buscando... Un Charizard. Uno de los dos. Listen. A mí no me importa si es un PCA 9. A mí no me importa si es un PCA 8. Por favor. Dame un Charizard. Ay, Jesús Santísimo. Es de fuego, bro. Y cuando yo vi eso de fuego. Yo dije, por fin. Por fin. Ay, no me haga eso. Incinerator. No me haga esa vaina, loco. Yo pensé que era un Charizard, mané. Ay, Jesús. Come on, baby. Tenemos... Nada aquí. En serio. 70 paquetes y nada. Otra energía brillosa. Machop. Otro. What the fuck? Pero esta mierda sí sale. Yo. What is wrong? Dios mío. Esta vaina me ha salido a mí como... Como tres veces, ¿no? Déjame ver. Yo estoy loco. Uno aquí. Do aquí. Nah, do. Do. Ok. Pero mira. Nos salió dos de estas. Si miramos aquí. Nos han salido dos de estas. Nos han salido dos de estas. Like yo, por favor. ¿Me pueden dar algo que no sea repetido? Like eso es lo único que yo pido. Ahora mismo. Mami, yo también pido el Charizard. A la mierda de todas las coñas. Que me salga todo repetido. Si me sale un Charizard yo no me quejo. Ahora, si te soy sincero. Lucario. Si me sale el Charizard. Yo no lo vendería de inmediato. You know. A mí me gusta... Como mirar el arte. El dibujo de la carta. You know. Y quedarme con ella por un tiempo. You know. Incluso a veces tengo ese problema de... Sé que debo de dejar ir algo. Y no lo dejo ir. You know. Me quedo con ella. Por mucho tiempo. So. No soy esa persona que si me sale una carta buena. Inmediatamente la voy a vender. Puede ser que en un futuro la venda sí. Pero me voy a quedar un buen tiempo con la carta. You know. Porque al final del día hay nostalgia. Yo no sé. Cuando te sale algo muy exclusivo. Que no todo el mundo tiene. Tú quieres quedarte con ella un ratito. Yo. En serio. En serio. En serio. ¿Por qué tú me amas tanto a mí, coño? ¿Por qué tú me amas tanto a mí, coño? ¿Por qué, coño? Suéltame a mí, coño. Suéltame. Vete. Dios mío. Quedan como 18 paquetes. Ya yo perdí toda la esperanza. Ya yo perdí toda la esperanza. Nos salió un El de Gras. Es la primera vez que nos sale eso. Eso no está mal. Primera vez que nos sale ese B. Pero como quiera. Ya yo perdí toda la esperanza. Es imposible que te salga un Charizard. Por eso es que esa carta vale tanto. En los tiempos de antes. Como el set que abrió Rubios. Y los sets en general de antes. Era más fácil que te salga una de las cartas valiosas. Era muy fácil. Hoy en día. Es casi imposible. Es casi imposible. Tú tienes que tener mucha suerte. Mira, hemos abierto 70. Y ustedes vieron la cantidad de paquetes que yo abrí de Vivid Voltage. Y no me salió el Pikachu nunca. Nunca. O yo estoy azarado y tengo una muy mala suerte. Come on, baby. Un Dreadnought. La Tortuga. Estoy intentando de ir lo más rápido posible. Por eso ni estoy hablando mucho. No me quiero enfocarle en un tema. Porque comienzo a abrir los paquetes lento. Y ya tenemos muchísimo tiempo. Aquí no hay nada tampoco. Tenemos 11 paquetes más por abrir. 11. 11. 11. Y nada. ¿Qué es lo que hay aquí? Nada. Yo no puedo creer esto. Esto es todo lo que nos queda. Esto es todo lo que nos queda. Este maldito Kakuna. Lo he visto yo demasiado. Vete a ver ahí. Hijo de tu puta vida. Come on. Nada. Yo he dicho la palabra nada como 50.000 veces consecutivos ahora. Este paquete no se quiere abrir. Aquí tiene que ver algo bueno. No se quiso abrir. Aquí tiene que ver algo bueno. Aquí tiene que ver algo bueno. Nada. Solamente me quedan como ocho paquetes. Ni un Charizard. En 70 paquetes. Eso es lo que pasa. Nada. Definitivamente para mí el mejor set del año pasado fue Vivid Voltage. Vivid Voltage. Yo hubiera tenido como algunos 6, 7 Amazing Rare que puedo vender si necesito venderlo en 200 a 300. Cartas con tremendos dibujos. You know. Todo tipo de full arts diferente. Ahí tenemos el Pikachu. Aquí es, como les dijo a ustedes, ¿es Charizard o no te salió nada? Come on. Me quedan como cinco paquetes. Nada. Ahora, hay un problema. Yo he dicho nada literalmente como en los últimos 10 paquetes. O sea, no es que no me ha salido el Charizard. Sabes que no está saliendo nada. Like, nada, nada, nada. Oh, my God. No me acuerdo la última vez que fue un V. Tiene que ser los últimos 10 paquetes que yo abrí que fueron los peores de todos. ¿En serio? Otro Venusaur. Jesus Christ. Este set me va a dejar a mí. Traumatizado. Quedan dos paquetes, Char. Dos. Nada. Ni confío en el último. El último. Come on. Y... Nada. Jesus Christ. Nada. Qué maldito set, man. Al final, un gol de Bayern. Dos gol de Bayern. Tres. Esta vaina, que no sé lo que es. Ok. Dos bizcochos. Un Venusaur. Otro Venusaur. Creo que ya ahí se acaban las que son repetidas, creo. Sí, ya se acaban las que están repetidas. Luego de aquí, de la que me salieron, que me gustaron mucho, es esta, obviamente. El Hop, no está mal. Esta yo la tengo varias veces, no me interesó tanto, pero esta carta se ve muy linda. Y luego el resto, el resto no tanto. Pero les viene señores. Un unboxing de Champions Path, abriendo 70 fucking paquetes. Y ustedes vieron por qué la gran mayoría de gente odia este set. Sí, salieron cosas buenas. Pero, ¿salió suficientes cosas buenas? You know, salió suficientes cosas buenas. O sea, como si tú lo comparas con otro set, como Vivid Voltage, que es uno de mis favoritos sets del 2020. Tú abres 70 paquetes. Ustedes vieron. Miren mi video del Build and Battle. El Build and Battle. Nosotros abrimos 80 paquetes. Mira mi video del Build and Battle. Y mira todo lo que salió. Mira todo lo que salió. Salió Raikou. Salió Hirachi. Salió Celebi. You know. Cuántos Lugias. Cuántos Charizard. Un sinnúmero de bees. You know. Salió Shiny Oranguro. You know. Like. Fue carta. Tras de carta. Tras de carta. Tras de carta. En este set. Tiene dos cartas mucho más valiosas. Pero son súper difíciles de conseguir. Realmente me hubiera encantado muchísimo si me hubiera salido. Pero también sé que. Yo se lo dije al principio. La posibilidad de que eso salga sea muy muy difícil. Pero. Déjenme saber ustedes. Lo que llegaron a este punto en el video. Quiero que ustedes me digan. Que usted piensa del box break. Y si ustedes quieren que yo haga un box break. Y de qué set. De qué set quieren que hagamos un box break. Quieren que haga box break. De todos los sets que van lanzando nuevos. Déjenme saber esto en los comentarios. Que responden a la hueá de un corazón. Pero ya ustedes saben. Si les gusta este video. Dale like. Suscríbete en el canal. Compártelo en las redes. Y hasta luego. En el próximo. Where's my snare?